Y la siguiente es información de servicio, preste atención porque mañana miércoles habrá cortes de energía y agua en varios barrios de Bogotá y municipios de Soacha. En la localidad de Antonio Nariño habrá corte de luz en el barrio Santander, en el barrio Bosa de la misma localidad, en los barrios El Nogal, Los Rosales y Chicó de la localidad de Chapinero, en el barrio Capellanía de Fontibón, en Kennedy en los barrios Marsella y Monterrey, en Puente Aranda en los barrios Barcelona, Colón, Ortesal y Salazar Gómez, en Rafael Uribe Uribe en el barrio La Picota, en Suba en los barrios Julio Flores y Suba Naranjos, en Teusaquillo en el barrio San Luis, en Usaquén en los barrios Santa Cecilia Puente Norte, Cedritos, Lisboa, San Patricio, Santa Bárbara Occidental y Santa Cecilia Puente Norte, en Usme en el barrio Liliana. También habrá cortes de energía en los municipios de Anolaima, Anapoima, Bojacac, Cachipay, Caparrapí, Caquesac, Carmen de Carupa, Chía, Choachí, Cucunubá, El Peñón, Facatativá, Fomeque, Fusagasugá, Gachetá, Girardot, Guayabetal, Jerusalén, La Calera, La Mesa, La Palma, Nilo, Pacho, Pandi, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, Sopó, Suezcat, Tocaima, Villapinzón y Jacopí en el departamento de Cundinamarca. En Bogotá tenga presente que también habrá cortes de agua por mantenimiento de redes en los barrios Alaska, Pedregal, Palermo Alto, Las Brisas y San Juan de Usme.